19 de abril del 2022 estamos aquí en la constituyente donde sigue el trabajo que iniciamos desde allá desde el sector santelena la carmelo para limpiar este drenaje que es el más importante de toda la ciudad de acarigua dos kilómetros y medio exactamente de limpieza de este drenaje principal recolector de las aguas de lluvia de araure y de acarigua gracias a dios a la contribución que está haciendo el alcalde rafael torrealba porque esto tenía aproximadamente 16 años abandonado él se tomó el atrevimiento de cumplir la promesa que hizo en plena campaña sin pendientes planificado como hemos dicho que será el gobierno que estamos viviendo en paes produce y crece junto al presidente nicolás maduro moro junto al compañero primitivo sedeño que está comprometido con nuestro pueblo y este servidor rafael torrealba nosotros seguiremos avanzando en el uno por diez del buen gobierno en el casa por casa y en el caso por caso desde aquí la constituyente en el municipio pae acarigua estamos trabajando 19 de abril seguimos pues